Siguiente ¿Lo ves? Sí María tiene 30 años María tiene 30 años Más que Luis 30 años más que Luis ¿Y dentro de 7 años? Dentro de 7 años Tendrá el triple 7 años Tendrá el triple ¿Qué daño? ¿Qué edad tiene cada uno? Pues entonces Hago tablita María Luis Y hago una columna Para indicar la edad que tienen cada uno Oro Y luego me habla de Dentro de 7 años Lo pongo en 7 años Entonces dice que María tiene 30 años más que Luis ¿A qué le pongo X? ¿A la edad de María o a la edad de Luis? La edad de Luis es X Y si María tiene 30 años más La edad de María es X más 30 Dentro de 7 años Dentro de 7 años Luis tendrá X más 7 Y María tendrá X más 30 más 7 Que será X más 37 ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué no salí? ¿Por qué? Porque el cambio de edad En vez de poner 7 He puesto el 3 ¿Sabes? Pone el triple Le confundí con el 7 Cuando dice lo del triple Dice dentro de 7 años Lo pongo las edades dentro de 7 años Y esto me sirve para hacer la ecuación Ya, ya La edad de María Dentro de 7 años Que es X más 37 Va a ser el triple De la que tiene Luis ¿Cuánto tiene? No El que no lo hace No se equivoca Haciendo cosas Se equivoca Quien no se equivoca Es el que no hace Me equivoca a un pie Ya, pero dos Prácticamente dos iguales No sé cómo es De cambio el dato X valioso Eso quiere decir Que Luis tiene ahora mismo ¿Cuánto tiene? 8 años Y María tiene 38 Dentro de 7 años Luis tendrá 15 Y María tendrá Oso más 37 Que son 45 años Efectivamente Dentro de 7 años La edad de María Que es 45 Será el triple De la de Luis Que es 15 Ahí está Bien